Epa Si ahora salto a por el L4 Epa HARD POINT Valeee Me parece que el primero subió fui yo o Dani, uno de los dos Yo voy pa' medio Vayan todos a HAPN We'll direct you, vayan a HAPN Yo cojo medio Nuevo HAPN Flush out the enemy HAPN We have the lead Uno se subió arriba Uno arriba o ancho Hay uno arriba Hay uno arriba Enemy holds the HAPN Hay donde hay HAPN Hay uno tocado Me lo que ha quedado LOSER 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 Vamos, vamos, es un pincho aquí y tenemos que romper El HAPN Estamos llegando a la derecha. Necesitas reenforcaciones. Pero ayúdenme ven, entra. Vamos, vamos, vamos. Vamos a tratar de matar a ese. Hay que matar a ese patio. Se subió. Garo. Posiblemente es para neje mal el tipo ese. Si. Buena. Nice. No, enfrente. Tengo... Iglesia. Yo tengo iglesia. Buena. Tan con la espalda. No, enfrente. Me puche en medio. Me puche aquí, me puche aquí. Oh, my God. Se fue en medio, se fue en medio. Hay uno tirado ahí al frente. Tiro racha. Tiro racha. Eh... Medio. Y tiene dos en Hapway. Uno me mata, me mata hasta atrás. Tengo más racha. Tengo dos rachas más. Dígame para tirarla. Mírame. Espérate. Voy, voy. Tres, dos, uno. La tiro. Tienes que ir en la batalla, directamente del target. No, 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 no. Dos en el Jaspers. Uno en la espada. Ya lo. Uno en la casa. Voy a tirar artillería para que no sumen eso. No lo deja que sumen eso, no lo deja que sumen esos 30. Ya tienen gente. Ya hay gente ya en el otro. Tenemos que rotar. Tenemos que rotar, man. Ya dejan. Claro. Pero lo dije que... Tieron ahí. Otro por medio. Claro. Pasan por medio. Están enchufadísimos. En el por medio estoy unido a uno. Escuchaste. Quédate ahí. Hay uno ahí en Odani. No. No hagas el medio. No. Bueno. Vamos a ver Odani. No hagas el. Quédate ahí. Tenemos que aguantar medio nosotros, man. Quéjate ahí, ¿no? Art Me... Ya veo alguno aquí, me parece. Nice. De espalda, posiblemente venga el otro. No? Nice. Otro más. Vamos. Todo ancho. Nacieron mal ellos. Nacieron, mírense. Tengo más rachas. Tengo todas las rachas. Claro. Oh my god. Tien que hacerse esa kill. Tiro, tiro, glide. Aguante, aguante. Frente, frente, frente. Arco, arco, arco y uno en iglesia. Tien que hacérselos atrás. Yo lo voy a bloquear el arco. Háganselos atrás. Vamos, ganse, ganse. Seize and defend the hardpoint. Hardpoint is getting overrun. Need reinforcements. Hardpoint, knockdown. Medio, 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 y la izquierda. Y la espata. Si, me espato medio. Bueno. Estoy rotando. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Me espato. Métanos en posición. Vamos, guay a tirarlo. Mira ahí. Quedate y mira... Ahí and ahí. Dos es hardpoint, uno es izquierda, el cual está por carro y uno es lo últimos. No le puedo dar. Pfff Yo tengo Oh fuck En el medio medio, mira en medio Puchilla en medio combat Oh Danny pero no entres así tu vas a ver que sabes que va a estar uno ahí Siguiente, siguiente, siguiente Tengo uno aquí muerto Tengo uno Vamos, estoy aguantando aquí Oh Danny, quedate ahí, perfecto Estás perfecto Puchale, puchale, tiraron un Gly Me matan me Bueno, quedate ahí, quedate puchado ahí Bueno Danny Buena Buena Yo los ayudo en medio Otan Otan Y vas a tener gente aquí, me parece uno campeando por aquí Si ¿Te ayuda? No, yo lo voy a bajar 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 Buenas Galeel. Yo voy a coger todo este tiempo. Vamos, vamos. Tienes que cogerse las kits de hardpoint. O me matan. Casa Blanca. Casa Blanca, Casa Blanca. Nice. Tocados, los dos están tocados. Uno a la izquierda, tu izquierda corto en la esquina. Vamos, vamos. Vamos a estos otros. No se sacan todo, pendejo. No se sacan todo.